Hola amigos de revista Mi Bici, soy Manuel Lancheros, cicloviajero. Recientemente regresé de una travesía que me llevó a recorrer 8 países de Sudamérica. En la edición de febrero de la revista verán una entrevista muy detallada, con fotografías, muchas historias del viaje. Espero que les guste, no se la pierdan.